Noticias de Música en M20, es por eso que ya está con nosotros Hernán Rago. Hernán, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal la semana? Impecable. Fresquita, pero bien, ¿no? Hoy pasé bastante frío, te voy a decir. Sí. Más que el fresquito, pero bien, bien. Es que es el primer frío, viste, se agarra como... Sí, sí, igual me encanta, me encanta, me encanta. No, estamos en el caso contrario. Yo extraño el frío, después de tanta humedad. Bueno, para quitar el frío, ¿qué propuesta nos traes? Mirá, la verdad que en Zona Norte con el CCC tenemos muchísima suerte porque se viene una tanda de shows. Vamos a tener cosas interesantísimas que iremos trayendo a algunos de los músicos. Estoy ahí gestionando algunas cuestiones, pero este sábado 25 de mayo, después de comerte un buen locro, después de todo ese feriado tan lindo, a las 9 de la noche que quedan poquitas entradas, tenemos a Estelares en el CCC. Entradas de 600 pesos. Estamos hablando de una banda que está cumpliendo 25 años, una banda que tiene 9 discos, que de hecho el 7 de junio sale su nuevo disco que se llama Las Lunas y van a presentar y adelantar unas cuestiones de ese disco. De hecho es el primer show en muchísimo tiempo que no estaban girando y es como que arranca una tanda que termina el 7 de septiembre presentando este disco, Las Lunas, en el Gran Rex. Así que es como la primera parte de una gira que van a hacer durante todo el año. Río de Lava es su nuevo single. Río de Lava es su nuevo single. Sí, a ver, este disco que está producido por Germán Weidemar, ex-tecladista de Memphis, un músico que está metido en muchísimos lados, muy interesante, volvió a un sonido un poquito más simple del que venían teniendo en algunos discos anteriores y la verdad que esta banda no para de crecer. Moretti, su cantante y compositor, es uno de los grandes, hoy para mí es uno de los grandes compositores de la historia de la música argentina, del rock popular argentino, si se quiere, y este disco le tengo muchísima fe. A mí este primer simple me gustó muchísimo, pero todos los ocho discos anteriores, este sería el noveno, siempre tienen tres, cuatro temas que me parecen fundamentales. Estelares este 25 de mayo, este sábado mismo, después, como decía Hernán, después comerte unas empanaditas, un locro, cuanta comida, de unos pastelitos y unos buenos mates a la tarde, te vas a ver después a Estelares, no hay en el centro. Cultural San Isidro, apenas, en frente, casi de la catedral. En diagonal a la catedral. Sí, en diagonal a la catedral. ¿Cómo es el tema de las entradas? Bueno, te decía, quedan poquitas, 600 pesos atrás, porque el Centro Cultural San Isidro tiene algún tipo de subvención municipal y demás, entonces son entradas un poquito más baratas que el promedio, un lugar con un sonido espectacular que se ve bien de todos lados, la verdad que es muy cómodo para ver espectáculos, y además tenemos dos entradas para sortear, así que... ¿Dos entradas para sortear? A lo largo de la semana iremos anunciándolo. Bien. Así que bueno, nada, me parece que los que tengan ganas de escuchar buena música y ver una banda... A ver, si te gusta Estelares, es inútil que te lo venda, pues ya sabés de lo que estamos hablando. Ahora, si no los tenés tan claros, escuchaste un montón de temas, los tenés claros, yo te garantizo que la vas a pasar muy bien, hacen shows muy buenos, son muy buenos en mí. Una banda muy poderosa, una banda con un directo muy fuerte, y además te vas a sorprender de todos los temas, y te vas a sorprender de todos los temas, y te vas a sorprender de todos los temas, y te vas a sorprender de todos los temas, porque tienen hits... El inconsciente colectivo, ¿no? Sí, todos los discos tienen dos o tres hits, la verdad que... Hernán, a ver, tantos hits, ¿no? Como decías recién, que si por ahí no sos de los que los haya escuchado, o los siga mucho, te vas a ir sorprendiendo realmente. Un show que qué propone, digamos, propone un poco de lo nuevo que se está acercando, este nuevo disco que están a punto de lanzar, como decías recién, Las Lunas, y también los clásicos, ¿no? Mirá, yo creo que Estelares, lo que los caracterizan los shows en vivo, es siempre un promedio. Tratar de darle a la gente cosas que quiere escuchar y ver, respetarles ese gusto que obviamente tenés que hacerlo de alguna manera, porque si no, para que fui, pero al mismo tiempo también te dicen, bueno, pero ahora prestá atención, ahora comprame el tema también. Bárbara. Este tema te va a gustar, escuchalo. O sea, en ese sentido está bueno. Tienen esa cosa que a mí me gusta del artista, que respeta tu gusto, te da la posibilidad de que escuches esos temas, pero al mismo tiempo te obliga a que prestes atención a cosas nuevas. Es un 50 de un 50. El artista que te da solo lo que vos querés, en algún punto se agota o... Sí, no es sincero. O es como vago la propuesta. Acá no, acá es, ok, vamos a tocar los temas que vos querés, pero también escuchaste disco nuevo. Son de tocar discos, los discos nuevos prácticamente enteros, las 10 canciones de luna seguramente van a tocar, 8 o 9 seguramente. Sí. Así que nada, es un show 9 de la noche. 9 de la noche, hay que llegar tempranito, ¿no? Sí, aparte son bastante puntuales. Bien. Si pudieras adelantarme algo de las demás fechas que se vienen. No. ¿Algo que hayan en la galera? Van a estar en Corbe y como te decía, la presentación oficial con invitados a todo lujo va a ser el 7 de septiembre en el Gran Rex. Bien, el Gran Rex. Es un lugar donde ellos ya firmaron un DVD y un show en vivo muy interesante. Aparte, bueno, es un lugar que no es fácil de tocar, obviamente. Tal cual. ¿Y del Centro Cultural San Isidro? ¿Algo? ¿Por ahí alguna fecha más? Sí. Nos dijiste recién, se venían muchas. No, lo que sí, el Cuelgue ya agotó una fecha para junio y va a meter una fecha más. Y la sorpresa que estoy tratando de cerrar es que venga alguno de los muchachos del Cuelgue a contarnos un poquito de esa fecha. No, la verdad es que la calidad de fechas de shows que se están dando en el CCC hoy por hoy es interesantísimo. Aparte, más que nada en esta época, ¿no? En la que ya arranca el frío, en la que decís, bueno, al aire libre, la verdad es que muchas propuestas no se pueden hacer y este lugar es bárbaro, más que nada si estás en el Gran Buenos Aires, en la zona norte o zona oeste, estás al toque del mismo. No, es muy recomendable. Realmente. Inclusive a los que les gusta tomar una buena cerveza mientras escuchan música, ahora tienen una pequeña bar al costadito, en el fondo, entonces vos podés tomar una cerveza apoyado en la barra viendo el show. Ah, me encantó. Listo. O sea, tenés todo, tenés la gente sentada y después tenés gente ahí que podés hacer un ratito de bar mientras escuchás y ves el show. O sea, si vas un ratito a ver el show de bar. Es una cerveza artesanal. Increíble. Vas a ver estelares y tomándote una cerveza. Así que bueno. Seguramente el sábado voy a estar, así que los que vayan a las entradas y los vecinos que vayan, acérquense y saluden. Así es. Hernán, bueno, a estar atentos esta semana que les vamos a estar contando acerca de las entradas y seguro a estar atentos también a través de las redes sociales de M20. Muchas gracias por estar con nosotros como siempre.